bueno pues voy a hacer mi comida para el día de mañana lunes martes miércoles creo aquí tengo pues está comidita quiero que miren y le voy a echar este carnet de pavo muchas debollas porque me encanta chicas como están estoy haciendo de comer acabo de llegar hace como 10 minutos y estoy haciendo taquitos para las niñas y para mí para la baby estoy haciendo carnita ahorita las veo no me 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 la bebé ¿Qué estás comiendo, mi amor? Lechuga. ¿De qué? Lechuga. Sí, lechuga. Buenas noches, chicas. Estoy haciendo de comer. Para mañana. Este es para la baby. Este es uno para mí y uno para ella. Chequen. Estoy haciendo sopita para mis hijas. Y voy a hacer mañana. Les voy a hacer un pollito. No manques, me dieron sopas. Chicas, bienvenidas al vlog del día de hoy. Hoy es miércoles 19 de junio. Vine a traer a mi hija a la alberca. Y este... Hice... Te esperan, Daniela. Va a venir un rato a traer a la niña a la alberca. Pues, ustedes saben, para que se distraigan un poquito. Así que sí, muchachos. Los miro en un ratito. ¡Stop, Natalie! ¡You started it! ¡You heard it right! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy es viernes 20 de junio. Faltan cinco días para mi cumpleaños. ¿Y qué creen? Le van a hacer un baby show a una muchacha donde trabajo. Y ya estoy haciendo la sopita. Y les voy a decir otra cosa. Eso me lo miró. Pero... Les miro un ratito. Les tengo un chisme. Que que anoche me comí un chocolate. Bueno, me comí unos chocolates. Y me siento... Excuse me. Me siento fatal. Déjenme hacer la sopa y ahorita les cuento. Chicas, ¿qué onda? Bienvenidas al vlog del día de hoy. Hoy es sábado 22 de junio. Vamos a salir con las niñas. Vamos a llevarlas a comer. A comprar algo de comer. Y después nos vamos a ir. Me van a sacar a cenar para el día de mi cumpleaños. Porque es el miércoles. ¿Cuándo? El miércoles. El miércoles es el día de mi cumpleaños. Y me van a sacar a cenar, chicas. Bueno. Yo voy a manejar. Pero bueno. Nos vemos en un ratito. ¡Ah! No, no. Pura pinche peleadera con estas niñas. En serio. Pues venimos aquí al Chick-Damn. Está lleno. Look, babe. Vinimos al Chick-fil-A. Porque es el favorito de Berito. ¿Por qué estamos aquí? Vinimos aquí al Chick-fil-A. Porque es el favorito de Verónica. No, pero... Me gustaría tener algo aquí para ponerlo aquí en la pinche cámara. Y después vamos a ir a McDonald's porque eso es lo que Alex va a quiere. Y vamos a ir a agarrarles una película. Para que la vean. Y después vamos a ir a cenar. Déjenme ponerlas aquí. Y contarles. Que hoy salí súper tarde del trabajo. Salí a las cuatro y media. Toda esta semana estuve saliendo bien, bien tarde. Y qué creen. Me voy a hacer otro piercing, chicas. Me lo voy a hacer aquí. Ya de hoy, chicas. Me encantó. Me encantó todo. Las pestañas son de... B-Queen. No, no, no. Se llaman B-Queen. Queen B. Y son de... Lady Lash. Lady Boss. Lady Lash. No me acuerdo de dónde son. Pero sí. Me encantó mucho el maquillaje. Chequen. Traigo el contorno de Bobbi Brown. Y me corté así para que se me mirara bien. También Bobbi Brown. Y me puse el de ese de MAC. El... ¿Cómo se llama el de MAC? Sí, se me olvidó. Pero me encantó el maquillaje, chicas. Y me puse un glitter aquí abajo de los ojos. Yeah. Así que me encantó. El lipstick es de Christian Dior. Me encantó. Este es mi favorito. Este es el color nude. Que me encanta ponerme todo el tiempo. Es mi favorito de todos los tiempos. Así que sí. Ya les enseñé mi outfit, ¿verdad? Ahora se los doy. En la mall. Vinimos a la Cheesecake Factory. A la Cheesecake Factory. A la Factoria de Queso. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Algo sin queso? ¡Oh, Dios mío! Y este es mi platillo. Bueno, salimos de comer. La comida estuvo deliciosa. Muy, muy rica. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Estamos llenas. Así, súper, súper llenas. ¿Y qué creen? La Baby. Vamos a ir a ver a Anuel. Vamos a ir a ver a Anuel AA. El 5 de julio. A San Diego. En el Vieja Zorina Center. Súper contenta porque vamos a ir. Estoy muy excited. Y ahorita vamos a ir a la casa. Vamos a comprar los tickets. Porque el boquete sí ya no hay. Así que... ¡Ay, güey! Ahorita... Espérenme. Vamos a agarrar los boletos. Vamos a agarrarlos online. Así que sí. Súper, súper, súper excited. Así que eso vamos a ir a hacer. Llegamos aquí a la Walmart. ¡A la Walmart! ¡Está súper packed! Hay mucha gente. Mucho, mucho Walmart. Me quedé dormida con mi maquillaje. 1.23 domingo. Me quedé dormida con mi maquillaje. Bueno, ya me voy a ir. Yo me tomé la maldita como a los 8. Bueno, mañana. ¡Chicas! ¡Es domingo! Tengo la misma blusa de ayer, me la puse. Y vamos a ir a la... Chicas, ¿cómo están? Vine... Vine... Adivinen dónde estoy. Adivinen dónde estoy. Me miro fatal, ¿ok? Ya saben dónde estoy. Y... Me vio fatal. No manches, me veo fatal. Me vio fatal. Pero quise venir un ratito aquí. ¡Ay, Dios mío! Ni con esto, ni con el otro. ¡Uy, uy! Casi me cago. Miren qué gran ayudando. Salí de trabajar. Salí de trabajar y... Lave los trastes. Limpié mi cuarto. Fui a lavar la ropa de trabajo. ¡Ay! Están pasando tantas cosas. Pero... ¿Qué les iba a decir? Ah... Pues sí, chicas. No sé si me voy a mover otra vez. Porque no inventen. La pinche renta está súper cara. Y... Y no, no. No es mucho dinero, chicas. O sea... Se está pasando con... Con las rentas aquí en California. En Benton. Este... Ay, se me queda mirando como esta pinche vieja loca. ¿Qué anda? Pero vine un rato a distraerme. Y no les voy a echar mentiras. Muchachas. Me comí hace un ratito. Ah... Así. Me comí hace un ratito unas cookies. Les digo por qué. Porque ando así como súper... Súper contenta. Ah... Mañana es mi cumpleaños. 25 de junio. Y... Ah... ¿Qué voy a hacer mañana? Pues nada. Ya me preguntaron que clase de pastel quiero. Les digo que no quiero pastel. Pero que después me van a... Regalar un pastel porque me van a poner los pinches moñotes. Pero sí. No hay ni dónde ponerla. Cada ángulo es fatal. Pero sí. Me vine un ratito aquí. A hacer algo... A hacer algo de ejercicio. Eh... Vamos a cenar... Con la baby en un ratito. Ya es tarde. No les voy a mentir. Pero tampoco les voy a echar mentiras y les voy a decir que no me como... ¿Algo? Tampoco les voy a echar mentiras y les voy a decir que no como nada. Eh... El sábado, obviamente, pues es mi día que como lo que yo quiero. El domingo comí algo. Y hoy voy a comer algo. A ver, espérame un ratito. Espérame. ¿Qué onda, chicas? ¿Cómo están? Hoy es 25 de junio. Hoy es mi cumpleaños. Acabo de llegar del trabajo. ¿Y qué creen? La baby me compró un pastel. Como siempre. Yeah. Ahorita vamos a partir el pastel. Y... Voy a hacer de comer. Voy a hacer Alfredo Satucini. Ya llegó la Alexa. Para que me canten, porque yo quiero que me canten. Tú sabes, yo quiero hacer la rumba con ellas. Así que ahorita me voy a bañar. Me voy a arreglar. Me voy a pintar. Porque... No, pues para verme bonita. Tomarme unas fotos con mis hijas. Y... Ah... ¡Jajajaja! Me picaron el pastel. Agárralo con vos. Bájalo, mi hija, para abajo. Eso. Ok. Ya, cómate tu pastel. Hola. ¿Cómo están? Hoy es sábado 28, 29 de junio. Y vamos a ir a mirar la película de Toy Story. Y Aladdin. Al drive-in. Es... Como vamos en el carro. Nos subimos en el carro. Y ahí está la pantalla. Escuchamos la... Como se dice en la película. Ah, prendemos el carro. Y... Ah... Salí súper tarde del trabajo, chicas. Salí casi a las cinco y media. Toda esta semana ha salido súper tarde. Y... Pues sí. Hay que hacer ese dinerito, chicas. Si no... Pues andamos todas desquebradas. Así que sí. Ah... Son las... Van a ser las siete. Y... El lugar donde vamos está como una hora... Una hora de lejos. Empieza... La función empieza a las ocho y media. Y no sé. Vamos a regresar a la casa como a las dos de la mañana. Súper cansada. Pero mis hijas quieren ir a ver esta película. Aquí viene la baby. Say hi. Hola. Voy a ir a... Hola. Vamos a ir a juntar a mis niñas. Porque mi hermana se las dio bien o mañana. Y sí. Ahorita las voy a ir. Oh, ya llegamos. Sí. Mira mi hermana con nosotros. Ella está enfrente de nosotros. Ay, mi amor. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La primera película, Toy Story. Y vamos a ver la de Aladdin ahora. Me dio como estar en la mano. Que dicen que no nos rasquemos la mano. No sé, nos da convención que no nos rasquemos la mano. Porque vamos a tener dinero. Ja, ja. Adiós. Hola, chicos. Ah. ¡Ah!